Hola, somos el dúo La Fuente, Eduardo y Pablo, y les queremos presentar este mini concierto de música tradicional. También queremos agradecer a la Corporación Cultural de Talagante y a Manuel Vergara y a todo su equipo por apoyar siempre la música tradicional y darnos espacios en su Casa de la Cultura para mostrar nuestro trabajo. Te fuiste y me dejaste lleno de melancolía, lleno de melancolía. Pusiste tu amor en otro, pueda ser de que algún día, pueda ser de que algún día no hemos de ver los dos, no hemos de ver los dos, aunque imposibles se opongan, adiós corazón, adiós, adiós corazón, adiós. Adiós corazón, adiós, adiós que voy a apartarme, adiós que voy a apartarme. En mi memoria te llevo, siquiera para acordarme, todo es pena para mí, todo es pena para mí. No dejaré de llorar al acordarme de ti, al acordarme de ti. No dejaré de llorar al acordarme de ti, al acordarme de ti, al acordarme de ti, al acordarme de ti. No dejaré de llorar al acordarme de ti. Es una canción que voy a acostumbrar a mi COVID-19. En el valle de Pocunó, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita, bueno mar. Entre el mañino y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita, bueno mar. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La sangre roja del copihue corre en sus venas, fue el humán junto a la luz de una ventana, teje Angelita su vida. Sus manos bailan en la hebra favorita, de chincón, es un milagro, como teje hasta el aroma de la flor. En tus edades, Angelita, hay tiempo, lágrima y sudor, están las manos ignoradas desde mi pueblo creador. Después de veces de trabajo, el chamal busca cobrador, y como parca, lo encaulado canta para el mejor postor. Entre el mañino y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita, bueno mar. ¡Gracias! ¡Gracias! Iba yo para una fiesta, cuando me paso esta mano, procuro sacarte un piano, el boleto lo que cuesta, el ruletero protesta. Cuando el boleto me dio, diciéndome de que yo, me lo pasé de inocente, porque en el medio la gente, o una niña se aflojó. La niña muy asustada, no halló a querer echar la culpa, y halló muy buena disculpa, dándome a mí una mirada. Se puso muy colorada, cuando yo le dije así, señorita por aquí, ¿qué será lo que ha pasado? Algo se me ha reparado, del atraco que le di. La niña puso que a ella, y a justicia me llevó, ella dice que fui yo, y yo digo que fue ella. Para una niña tan bella, claro que será una ofensa, en público bien lo piensa, y el fiscal me preguntó. Entonces le dije yo, ella fue la sinvergüenza. Un hermano que tenía, se dio por muy ofendido, y como era vecino, me mandó la policía. Él fue a mí y decía, ¿por qué te culpan a ti? Dice el señor que yo fui, por eso me traigo. Ella fue la de suceso, y me echa la culpa a mí. Al fin la niña le fue, vino y me dio un reempujón, y yo con justa razón, otro empujón le vi. Ahí se vio una vez, le pegó una de pata, le aborré una bofeta, y se armó la pelotera. Dijo el juez, aflojarse por allá. Dijo el juez, aflojarse por allá. Hay de mí que revivir, viendo, callando y sufriendo. Hay de mí que revivir, viendo, callando y sufriendo. Otro más feliz que yo, de tus labios mereciendo. Hay de mí, aunque yo quiera, con tu corazón hablar. Pues a mí se me prohíbe, lo que no puedo ocultar. Pues a mí se me prohíbe, lo que no puedo ocultar. Hay de mí que mi fortuna, permita que yo esté viendo. Que otro goce en tus caricias, y yo triste padeciendo. Que otro goce en tus caricias, y yo triste padeciendo. Bueno, y hemos llegado al final de este mini concierto. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Esperamos les haya gustado la música del Dua La Fuente, Eduardo y Pablo. Y queremos agradecer nuevamente a la Corporación Cultural de Talagante, y a Manuel Vergara por esta invitación, y por tenernos siempre presente en su parrilla cultural. Y nos vamos con una huequita para despedirnos. Música Música El gallo de mi vecina, ¡ay, sí, sí! Música El gallo de mi vecina, ¡ay, sí, sí! Tiqui 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 tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! Se cayó al pozo y se ahogó. Tiqui 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 tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! Se cayó al pozo y se ahogó. Música A las cuatro en la mañana, ¡ay, sí, sí! Tiqui tiqui tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! Abrió las alas y voló. Tiqui tiqui tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! El gallo de mi vecina, ¡ay, sí, sí! La vecina del frente, cuida a mi gallo, ¡ay, sí, sí! Tiqui tiqui tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! Y al tiro vuelven conmigo. Tiqui tiqui tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! Y al tiro vuelven conmigo. Vuelven conmigo, ¡ay, sí! Si yo llorara, ¡ay, sí, sí! Tiqui tiqui tiqui, voy a la pollita, ¡ay, sí, sí! La vida sin tú me amaras. Anda, gallo de mi vecina, ¡vuelve conmigo! ¡ay, sí, sí!